¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adercid y los invito a elevarse conmigo y mirar unos Samurai Warrior truchos. En esta ocasión tengo el agrado de jugar con ustedes con estos Samurai Warriors. Una suerte de copia o intento por agarrarse de la fama de los Caballeros del Zodíaco. Tal vez en su país de origen hayan nacido de alguna manera más original. La verdad es que no sé cuál es la historia detrás de los Samurai Warriors. Pero los juguetes por lo pronto definitivamente se intentaron sumar a la Caballeros Manía. Aunque hay que ser justos en la única forma en la que se asemejan a los platónicos guerreros de Atena. Es en el hecho de tener armaduras que se intercambian. Lo que les estoy mostrando en este momento es un regalo del gran amigo Taller Tronco. Con quienes de paso aprovecho para tirar el chivo. Estamos desarrollando una serie de bootlegs en resina de cobra acá en camuflado. Los cuales van a estar disponibles unas 4 piezas nada más en la Crack Bam Boom. Entre el 10 y el 14 de agosto en Rosario. Y bueno, cuestión que me regaló estos juguetes que le quedaron de su infancia. Y por supuesto lo voy a honrar con un video y un enorme agradecimiento. El tamaño de las figuras es bastante grande. Y los diseños la verdad es que están muy buenos. Tienen toda una onda, obviamente, de samuráis. Algunos por ahí son un poco más bizarros que otros. Y los que aquí poseo, alguno que otro está completo o semi-completo. Mientras que otros les faltan piezas. Y algunos están un poco más cagados a piñas que otros. Aquí los que tenemos frente a nosotros son los personajes que quizás tengan los nombres más bizarros del mundo. En su adaptación al latino. No tanto los malos, como el primero que se llama Demon. Que es este que vemos acá en rojo. Sino los personajes buenos, los protagonistas. Que se llaman... Son sus nombres Héctor, Pedro, Tommy y también Tristán y César. Héctor, Jorge y César, los que tengo acá. Faltan Tommy, que es un nombre dentro de todo bastante aceptable. Y Tristán, que lamentablemente no lo poseo. Es como que le faltó el Rubén y ya estábamos con la lista de nombres completa. Y después queda este que es Diábolo. Como verán le faltan bastantes piezas. Es el más cagado de piñas de todo. Evidentemente con este fue con el que más jugaron. Miren, el bootleg tiene unos materiales que se nota que son bastante frágiles. Escuchen como suenan. Ese es un plástico que se va a quebrar muy fácil. Pero, están bastante bien hechos. Como verán, los detalles están muy bien. Aunque la pintura, miren esto por ejemplo. La pintura es un desastre. La mayor singularidad de estos muñequitos es que tienen unas articulaciones hechas con resortes adentro. Y esta suerte de tuerquitas que hacen que el brazo se le pueda trabar en algún lado. Para evitar que el resorte, bueno, los arrastre para cualquier lado. Algo que igual si lo jugás mucho, empiezas como a gastar esa parte y el resort te termina ganando. Las armaduras se enganchan en estos cositos. Y a veces en algún otro palito que se hunde. En algún agujero. Y vemos que acá por ejemplo, en este caso, la falda es de goma. El personaje este tendría que tener una falda roja, pero bueno. Es un bootleg. Son cosas que pasan con los bootlegs. Es la gracia de los bootlegs, ¿no? También tener muñecos con variantes de colores que de lo contrario no tendríamos. Se le saca absolutamente toda la armadura. Tiene casco, pecho, hombros. A veces los hombros tienen doble pieza incluso. Los brazos, la falda, las piernas y los pies. Es que los pies, nunca entendí muy bien si iban. Yo creía que iban enganchados acá. Pero me estoy convenciendo cada vez más de que van así. Como enganchados abajo. Sí, evidentemente van así. He estado equivocado todo este tiempo. La cagada es que esta forma de ponerle la pieza hace que en algunas figuras la pieza ya esté como muy doblada y entonces se resbalen enseguida. Es un juguete que no se resiste muy bien al paso del tiempo. Acá atrás, miren, tiene en los pies, tiene esta cosa que en el cartón, en el blister del juguete, dice que es para realizar movimientos fantásticos, una cosa por el estilo. Y ahora lo vamos a poner a prueba. Acá lo tenemos a Jorge, que es otro que está completo, me parece. Vemos nuevamente que el tratamiento del color en el casco es paupérrimo y muy pocos colores también. Solamente el amarillo y el negro son de pintura. Es una figura que, si bien es muy bella, queda un toque vacía. Ven, por ejemplo, en este caso, el piecito se le sale enseguida. Por otro lado, la figura en sí con los resordes, el mecanismo está bastante firme. Así que probablemente esta sea una de las figuras que utilice para realizar uno de esos famosos y controvertidos movimientos fantásticos. El desfile continúa con César. Probablemente sea mi favorito de todos los que poseo, puesto que además la falda es del mismo color. El diseño es bastante agresivo en su aspecto. La característica de este personaje, a parecer, es que tiene pinches por todos lados. Acá atrás... Ah, acá atrás tiene esto, que es muy interesante. Mira este coso. Me encantaría tener lo que sea que iba ahí adentro. Atrás tiene esta insignia que se le mueve. Tranquilamente se le podría sacar, probablemente. Y creo que definitivamente este es de mis favoritos. Por último, tenemos un ejemplo perfecto de cómo quedan cagados a piña los Samurai Warriors cuando se juega mucho con ellos. Que puede servir como una alerta a la hora de manipularlos. Este, por ejemplo, le faltan varias piezas. Tengo el otro hombro que va acá, pero este hombro utiliza doble pieza. Así que lamentablemente no se lo puedo poner. Inminentemente terminaré perdiendo esta pieza seguramente entre alguna que otra mudanza. Y es muy interesante este. Miren, tiene acá como una cadena. Unos nunchacos también acá. Y es el único que no tiene la falda de goma. Este es como de plástico duro. Aparecerán dos partes. Pensé que tenía la otra parte. Es una pena. Una gran pena. Evidentemente el diseño nos demuestra que es un enemigo. Con tantos pinches así finitos y afilados. Cuernos acá en las piernas. Es claramente un malo. Miren acá como le quedó la pierna. Después lo demás no está tan hecho pija ahora que lo pienso. Pero bueno, así es cuando lo usás mucho se te estira todo el resorte. Y al muñeco le va a costar mucho mantener una pose. Me olvidé de mostrarles a este que es Demon. Le voy a mostrarles al demonio. Le falta lamentablemente una pieza acá que hace que el casco termine de ser absolutamente imponente. Y vemos de nuevo que claramente este es un enemigo. Cuernos por todos lados, pinches, peligro, juego sucio. También falta algo acá. Y en este caso miren, el cuerpo es... Este personaje no puede girar para los costados porque el cuerpo, la ropa es toda una pieza. Se ha caído el casco, pero bueno, vamos a utilizar esta ocasión del casco para empezar con el momento humorístico, digamos, de la sección en el que vamos a ver las caritas de los personajes. Si bien esta carita es muy buena, no tiene nada de malo. La verdad es que es una escultura impecable. Hay otras caritas que por ahí son muy graciosas. Les voy a desarmar este muñeco nada más para que vean el cuerpo. Todos tienen el mismo cuerpo. Pero con distinto color. Y después solamente vamos a ver las caritas. Porque mostrarles a todos sin armadura no tiene mucho sentido. Bueno, no, llegó una pieza que se me recontra trabó, así que no pude desarmar ese muñeco. Y no quería romperlo, la verdad, no quería hacer mucha fuerza. Pero acá tengo uno suelto, que me he olvidado, que no tiene absolutamente nada. Y podemos ver en este, un nuevo rostro. Este si no me equivoco, este si no me equivoco es Tristán. Espero que así sea. Miren que bueno que está el cuerpo, tiene este detallecito en otro color, que está buenísimo. Esto marca básicamente las partes de los músculos. Ven el pecho, los abdominales, estos músculos acá al costado. Y bueno, vemos a la figura con sus resortes, su movilidad extrema. Son juguetes muy poco frágiles. La verdad es que son ideales para jugarlos, para revolverlos por todos lados. Pero a la hora de manipularlos me parece que no son tan divertidos. Una lástima. Yo he tenido Samuel I. Warrior cuando era chico. Y la verdad es que nunca me divertí mucho con ellos. Sobre todo cuando intenté generar una de esas famosas maniobras fantásticas. Vamos a seguir viendo las caritas de los personajes. Y después vamos a poner a prueba las maniobras. Acá lo tenemos a Héctor, que tiene la cicatriz. Vemos ahí por ejemplo. La verdad es que está muy bien lograda esta esculturita para hacer un bootleg. No tiene ningún tipo de deformidad. De perfil es bastante respetable también. No es visco. Y el pelito, si bien es gracioso, es directamente por el diseño del personaje. Acá sí tenemos uno que es divertido. El queridísimo Jorge. Miren esa boca. Y esta cara es perturbadora. Me encanta. Es una de esas caras que no te olvidás. Que de chico te encontrás con esto de repente y... Lo único que tenés son preguntas. Muy buena, muy buena esta cara. Y acá lo tenemos a César. También conocido como Néstor. Que bueno. Un clásico del bootleg. Los ojos que se van para cualquier lado. Es muy bueno que se dieron cuenta de que el personaje tenía el mismo color. Que el plástico. Así que no tuvieron que gastar pintura en el pelo. Y acá, bueno. Otro más que es polémico. Que bueno. Este ojo se le fue para cualquier lado. Para cualquier lado. La escultura... La escultura... Uff. No, la escultura es rara. La escultura es rara. No sé si esto es cuestión de la escultura. O si algo ocurrió... En algún momento con el molde. Pero... Esto. Toxic Crusaders. Ahora sí. Les propongo que vayamos al grano. Y probemos una de esas... Famosas... Eh... De esos famosos movimientos fantásticos. En el... En las instrucciones dice... Vamos a poner los casquitos primero para que sea un poco más épico. En las instrucciones dice que tienen que agarrarse... Con las manos... De acá de estos... De estos cosos. Mirá. Esto se va a romper. Movimientos... Movimientos fantásticos. A ver. Como mierda se hace el movimiento fantástico. Acá lo tenés agarrado de una gamba. Y este lo podemos hacer que agarre la otra gamba. Ah, la concha de tu madre. A esta. Pero se suelta. A ver. Mirá. Este entra perfecto. Bueno. Algunas piezas caerán. Este ya lo está... Es imposible hacer esta mierda. Ahí va. Este lo agarré... Miren. Este lo agarré a full. Esto no se sale más. Lo que va a hacer probablemente es partir esto. Porque miren. Se le hizo una grietita ya al juguete. Una rayita blanca. No llega a ser grieta. Pero está a punto de ser grieta. Así que... Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a hacer que el otro agarre el otro pie. Agarren de donde pueden, muchachos. En cualquier momento se va a partir eso, eh. En cualquier momento se va a partir. Pero, che. Vamos a ver si pueden agarrar. Tendría que tener por acá. Este se va a partir, eh. Esto está... Esto no está nada bien. Ah, ya agarró. Agarró. Y este falta que agarre desde acá atrás. La única maniola en la que va a poder. Este es una de las maniobras fantásticas. Está bastante fantástico, eh. Mirá, como que lo está agarrando. ¿Quién está ganando acá? A ver si lo ponemos a este. Está buena la maniobra, eh. Me gusta. Me gusta. La verdad es que, en este momento estoy cumpliendo una manija que me daba de chico. Que era finalmente poder hacer una maniobra fantástica, eh, de los Samurai Warriors. Eh, y que salga bien. Y creo que así, tiene bastante sentido. Miren como quedan, de un lado. Si lo hago con este, queda así. Vamos a ponerle casco. Y encima, como le falta una pieza, está bueno para agregarle dramatismo. Y si lo agrego con este, también queda bueno. La verdad es que me sorprendió para bien. Me sorprendió para bien. Estoy muy contento con esto. Las maniobras fantásticas de los Samurai Warriors. Paso a comentarle que tengo uno repetido. Así que, como verán, está completo. Es Héctor. Y si alguien lo quiere cambiar por algo, podemos arreglar por Instagram o por Taringa. Y como verán, luego de tantas armaduras y maniobras especiales, he dejado mi escritorio hecho una piltrafa. Así que, yo me voy a ordenar, no sin antes pedirles, que si les gustó el video y les gusta lo que estamos haciendo, se suscriban, por supuesto, al canal, y activen la campanita, para saber cuándo hay un video nuevo. Si quieren también hacernos el aguante, compartir el video y el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo, es la mejor manera. Porque, de otra forma, no nos va a conocer nadie. Y también los invito a que se suscriban en Instagram, donde podremos mantenernos en contacto, compartir nuestras colecciones, y además subimos cosas que no poseen suficiente material como para dedicarles un video. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.